Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Captan el resultado de la participación de una niña de 12 años en el nacimiento de su hermanito. El nacimiento de un bebé es un momento conmovedor, y muy impactante para la vida de todos sus seres queridos. Este representa el momento en que ese bebé ve la luz por primera vez, y cuando sus familiares finalmente logran tenerlo es sus brazos después de nueve meses de larga espera. Un momento que por supuesto nadie quiere perderse, especialmente la valiente Hacette de Yapena, una niña 12 años de Jackson, Mississippi, ella estaba presente al momento del nacimiento de su hermanito menor hace aproximadamente una semana. Pero, aunque estaba en la sala de parto, su tamaño jugó en su contra, y se le hizo realmente difícil poder ver el nacimiento desde un lugar cercano. Esta situación fue suficiente para que la pequeña Hacette no pudiera contener las lágrimas. El obstetra encargado del parto el Dr. Wolf decidió hacer más que solo dejarle ver el nacimiento, le hizo la importante pregunta a la madre de D. de Caraguay, y así Hacette pasó de ser una espectadora a ser la persona que traería al mundo a su hermanito. La niña nos cuenta, empecé a llorar porque pensé que no sería capaz de verlo nacer, porque era muy pequeña. El Dr. Wolf dijo, ¿por qué no solo la dejamos vestir y encargarse del parto? Y yo dije, ¿qué? No. De esta forma la pequeña terminó con un traje quirúrgico y un par de guantes de látex. De verdad, ayudé en el parto. El Dr. Wolf de verdad me dejó ir y sacar al bebé, dice la orgullosa hermana mayor. La madre dijo que Hacette quería estar en la sala de parto hace unos años en el nacimiento de su otro hijo, pero sus padres decidieron que era muy joven para presenciarlo. Y qué forma más maravillosa de redimirse por faltar al nacimiento del hermano de en medio que con esta maravillosa hazaña. El padre de Hacette, Zack, se encargó de capturar con su cámara todo el momento del parto, desde que el Dr. Wolf instruía a Hacette a través del alumbramiento hasta el momento en que cortó el cordón umbilical. Yo estaba como wow, he jugado al doctor antes, pero esto es real, estaba realmente nerviosa, dijo Hacette. Luego de ayudar en el parto, donde su madre dio a luz a un saludable niño de 3 kilogramos y medio, llamado Caisson. Toda esta historia fue publicada en la página de Facebook de Nicky Smith, llegando a tener más de 224.000 me gusta y ser compartida más de 196.000 veces. Puedes visitar su página aquí. Definitivamente una historia que ha dado la vuelta al mundo. Y con qué razón. Compártela tú también con tus amigos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.